Ingresamos en el mes aniversario de la cooperativa y queremos premiarte con este sorteo. Si tenés los servicios al día, participás por dos meses de cable e internet gratis. Sorteamos 10 abonos bimestrales de cada uno y los ganadores los vamos a conocer en la emisión de San Genaro Noticias del próximo 31 de agosto. Cooperativa Telefónica de San Genaro, más de 60 años comunicando a nuestra gente. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Buenas noches, buen viernes. Acá comenzamos esta emisión cerrando la semana de San Genaro Noticias. Tras la hora de música y de toda la buena onda, como siempre, de Lorecon, el club del pop. Estamos aquí nosotros cerrando esta semana con una jornada muy, pero muy agradable. Desde lo climático, con sol pleno, con temperaturas primaverales que hemos tenido en la jornada de hoy. Y que ojalá se mantengan para este fin de, porque ya sabemos que durante los próximos días, ya a partir del lunes va a comenzar a bajar y de forma bastante seria la temperatura. Estamos nosotros en esta noche, en este día muy especial para el deporte argentino y para el deporte mundial, porque esta mañana se dio la apertura, la ceremonia de apertura oficial de los Juegos Olímpicos, con el encendido de la llama olímpica, donde las delegaciones argentinas han desfilado, desfilado con parte del seleccionado de la delegación, porque otros están concentrados y algunos aún no han llegado a la Villa Olímpica. Vamos a estar en un ratito entonces mostrándote imágenes de lo que fue el desfile de Argentina. También los momentos más lindos de la ceremonia, que seguramente muchos de ustedes vieron en vivo, otros en diferido, otros aún no lo hicieron, porque los horarios con Tokio son complicados, son lindos para aquellos que trabajan y para los que les gusta el deporte, porque ya en estos momentos han comenzado las competencias, que se van a extender hasta toda la madrugada, así que eso está realmente muy bueno para los que trabajan por la mañana y por la tarde, pero es complejo, no es lo mismo que lo que fuesen los Juegos del 2016 con los horarios de Río de Janeiro. Vamos a estar también con novedades de UTEP y la Feria de Emprendedores, también con el microeconomía de Ale Bonalumi, pero vamos a ir ahora a los datos del tiempo, en este primer lugar, también con la información epidemiológica, la temperatura actual es de 17 grados, cielo despejado. Información epidemiológica, la situación actual, 5 casos nuevos confirmados, 25 activos, bajó sin dudas, teníamos 31 activos hasta el miércoles, 5 nuevos confirmados, 25 activos, 28 fallecidos desde el inicio de la pandemia en la ciudad, 969 casos confirmados totales. La tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Banco Credit Coop Cooperative, la banca solidaria. Estamos en una de las cuatro viviendas en lote propio que estamos construyendo. Estas cuatro viviendas se suman a las 12 viviendas que ya tenemos terminadas con este mismo programa de vivienda en lote propio. Mientras tanto, sigue avanzando la construcción de las viviendas, de las 15 viviendas en el barrio, en calle Juan Perón y Eva Perón. Estamos viendo a través de las redes sociales este importante incendio que se dio en la zona rural de Yrigoyen, en los criaderos de la empresa galvense El Pollo de Oro, donde está complicada la situación respecto a lo que afecta a los animales, a las crías y seguramente va a reflejar una pérdida económica grande para la empresa. Video que hace minutos nada más ya está en los portales locales y regionales. Miraba hace un minuto nada más cuando estábamos en el corte del video de nuestros amigos de InfoMás. Son impactantes realmente las imágenes, incendio también que se dio anoche en nuestra ciudad. Lamentable pérdidas totales y bueno, una situación muy, muy, pero muy compleja de la cual seguimos esperando novedades. Pero vamos a ir ahora primero a compartir la entrevista que refiere a las actividades de UTEP San Genaro, a esta feria de emprendedores y artesanos que se va a venir este sábado con presencia de artesanos locales y también de la zona. El sábado pasado estuvimos en la Plaza San Martín y este sábado vamos a estar en Plaza del Avión a partir de las 14 horas. Se nos sumaron varios emprendedores más. La venta del sábado pasado fue muy exitosa. Creo que en menos de una hora nos quedamos sin productos. Y así que este sábado se suman más emprendedores y estamos muy felices de poder crear este nuevo espacio para que ellos puedan vender y que se realice y pueda hacer que se realice más seguido. Laura, cuando apareció lo que es ahora UTEP, antes conocíamos lo que era CETEP, ¿cierto? Sí. El trabajo a través del cultivo de hortalizas, de verduras, como así también todo lo que es la producción integral de panadería. De a poquito fue tomando forma y ustedes cuando fueron invitadas justamente a participar en ferias aquí, incluso las que lleva adelante el CEA, siempre dijeron sí. Sí, nosotros estamos en todas las ferias en las que somos bienvenidos, con productos, como decís vos, de la huerta y los productos de las unidades productivas de las mujeres que trabajan en la cocina, que hacen pastelitos, rosca, alavero, son muy conocidos sus panes, sus tortas asadas. También hacen mermeladas, ellas se van organizando para no pisarse en su misma producción de alimentos. Claro. Y conocemos el terreno que se trabaja allí en lo que es el barrio San Cayetano, ¿cierto? Sí. Donde está un poco la sede, ¿no? Física para llevar adelante el cultivo de hortalizas, de verduras. Se está trabajando full, ¿cierto? Sí, siempre se tiene en cuenta el calendario de siembra y se siembra de todo. La quinta está muy organizada, a mí me encanta la quinta también. Así que este sábado vamos a estar regalando plantines a quienes se acerquen a la plaza del avión y así pueden plantarlo en una maceta, en el suelo, en su casa y puedan ver un producto de la UTEP en sus hogares. Me parece muy bien. Con respecto al número de integrantes de UTEP aquí en San Genaro, ¿se fueron agregando más o más o menos se mantiene el número de trabajadores? Hay más trabajadores y hay más compromiso en lo que es la participación en las ferias. En San Genaro, ya Lucas lo dijo, hay 40 familias involucradas en esto, que son los emprendimientos. Así que nosotros bancamos lo que es la economía popular y le damos para adelante en cualquier... Aceptamos cualquier tipo de espacio donde podamos vender nuestros productos. Me parece muy bien. Más aún teniendo en cuenta que creo que de a poco también se va generando, ¿no? Aquí en la zona, de acuerdo a lo que es este programa que ha bajado, que es el mercado en tu barrio, justamente con este tipo de ferias itinerantes, que van a tener la posibilidad de que feriantes, emprendedores, puedan estar participando, ¿cierto? Cierta cantidad de veces en el mes, en distintas localidades, que se suman justamente a este programa. San Genaro está incluido. Sí, desde nuestro lado creo que esa organización la hace el CEA, así que nosotros también vamos a participar. Y estamos... eso... ese tipo de actividades es súper importante para cualquiera que no tenga... que no cuente con un local y pueda vender sus productos artesanales y alimenticios en una feria. Lo que ha sido, por ejemplo, esta semana también se ha trabajado mucho en el ámbito de lo que son las postas sanitarias llevadas adelante justamente por la lista de candidatos aconsejales, lo que es el Frente con Todos. Aquí cuando ya estuvo hablando Lucas, acompañado con Juliana, ciertos días atrás, hicieron mención, iban a estar repartidas de una manera equilibrada en la ciudad, en distintos puntos. ¿Cómo ha sido el saldo de todo este trabajo? Estuvimos el martes en el barrio Rotelli, miércoles en el barrio Hospital, jueves en San Cayetano y hoy estuvimos en el barrio Hollywood. Se nos acercaron diferentes personas de diferentes edades para registrarse a la vacuna que todavía no se habían registrado, no contaban con algún dispositivo o no sabían cómo hacerlo. Y también se nos acercaron madres para anotar a sus niños, que ahora está abierta la inscripción para niños entre 12 y 17 años. Y no hubo muy buen resultado, estuvimos entregando kits sanitizantes que incluían barbijo, lavandina y alcohol. Y mañana vamos a estar también con la posta sanitaria, haciendo la misma actividad e inscribiendo a quienes todavía no se hayan inscrito, a cualquiera que tenga alguna duda sobre la vacuna, también lo vamos a asesorar y vamos a estar... María Laura, la idea justamente de este tipo de ferias, que ya como dijiste la semana pasada estuvo en zona este, ahora le toca zona oeste por estos lugares que ya fueron diagramados, la idea es justamente generar una continuidad con ellas. Sí, sí, la idea que tenemos es generar una continuidad y que también se sumen otras actividades más allá de la venta de productos, sino que pueda haber música, se pueda bailar un poquito a la distancia. Expresiones artísticas. Sí, sí, se pueda ver alguna que otro, algún que otro, o baile o alguna que otra expresión, darle vida a lo que es una feria, de lo que se trata la feria, que es para disfrutarla, para ayudar al vecino o a la vecina y crear un ambiente festivo, colaborativo y solidario. Me parece muy bien. Vamos a recordar entonces lo que va a ser este sábado, el horario del comienzo, ¿no? Y lo que se va a extender justamente esta jornada de feria aquí en Plaza del Avión en zona oeste. Este sábado vamos a estar a las 14 horas en la Plaza del Avión, vendiendo con UTEP diferentes productos, va a haber torta asada, panes caseros, pastelitos, roscas, ¿qué más? Productos de panificación. Sí, un montón de cosas hacen las mujeres. Así que estamos muy contentos de poder organizar este evento. María Laura, ya te agradezco por estos minutos para lo que es el noticiero San Genaro Noticias. Como siempre, gracias por informarnos, por mantenernos en lo que es la actualidad del trabajo de esta organización, como es UTEP, aquí en la ciudad de San Genaro. Bueno, y el mayor de los éxitos para ustedes. Muchas gracias a vos por siempre brindarnos un espacio. Siempre estamos acá para ofrecerle información a la gente y a todos tus televidentes, oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Ingresamos en el mes aniversario de la cooperativa y queremos premiarte con este sorteo. Si tenés los servicios al día, participás por dos meses de cable e internet gratis. Sorteamos 10 abonos bimestrales de cada uno y los ganadores los vamos a conocer en la emisión de San Genaro Noticias del próximo 31 de agosto. Cooperativa Telefónica de San Genaro. Más de 60 años comunicando a nuestra gente. Asociación de Cooperativas Argentinas. Productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas. Más de 50.000 productores. Comercialización de productos agrícolas. Comercio exterior. Insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas. Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Bueno, ahí estábamos fuera de aire charlando con Erick, con Lore, haciendo referencia casualmente al deporte, a las diferentes disciplinas que uno practica, donde puede haber buenas noticias respecto a la competencia. Vamos a guardar nosotros lo que pueda llegar a ocurrir en cuanto a las competencias de nuestra región. Sobre todo a lo que más convocatoria tiene, que es el fútbol, tanto el fútbol infantil como el fútbol mayor. Bueno, lamentablemente nuestro querido amigo Walter Tuto Raittieri, secretario de la Liga, no está bien de salud. La está peleando, está de a poco recuperándose. Así que bueno, él siempre era el que empujaba. Vamos a ver ahora si desde la Liga toman la aposta y qué novedades puede haber. Parate absoluto, casi ingresando al mes de agosto, pueden llegar a ser tres meses de competencia nada más. Y donde sí hay competencia, y lo va a ver durante 15 días, será en Japón, en Asia, en Tokio. Porque hoy comenzaron oficialmente, tuvieron todos los atletas, todos los deportistas presentes, porque muchos de ellos ya en esta noche tienen competencia y por cuestiones puras de entrenamiento, de estar mejores preparados, debieron quedarse concentrando. Y además también por el límite, por cuestiones sanitarias, un poco la reducción en la cantidad de los participantes por cada uno de las naciones. Ahí está el salto que sin dudas ha recorrido el mundo, esta imagen, hasta en las propias redes sociales del Comité Olímpico Internacional y de estos Juegos de Tokio 2020. Se han focalizado en la arenga, en el aliento del seleccionado argentino. Estas imágenes son 12 personas. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44-8754, la tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36.415, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.com.ar Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el Consejo de Empresa General Güemes. Ya vamos a hablar de economía con Alejandro Bonalumi. Ale, buen viernes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, fin del día, fin de la semana. Semana muy movida, especialmente en el mercado cambiario. Y puntualmente en lo que tiene que ver con el blue. A ver, tanto el financiero como el blue arrancaban fuerte tendencia al cista al comienzo. Podían aflojar un poquito, pero nunca volvían a los valores anteriores. Esto fue casi como una especie de escalera. El gobierno dice no estar preocupado por un mercado chico, irrelevante, que opera 3, 4 millones y que algún día de la semana nos llegó a un millón de dólares. Pero eso claramente no muestra la fortaleza del gobierno, muestra la debilidad. Si un mercado tan chico, tan pequeño, te genera tantos comentarios, diarios, televisión, radio, redes sociales, hablando del dólar blue, y esto a su vez genera un efecto psicológico sobre muchos formadores de precios, quiere decir que tenés una gran debilidad, que tu fortaleza no es tal. Es más, me lo decía un productor, mirá, ya comienzan a moverse lentamente algunos precios de insumos para el campo porque ven que el blue sube y genera una expectativa. Pero cuando yo voy a vender mi producción me pagan el oficial quitándome las retenciones. Por lo tanto, algo no está funcionando bien. También hoy se notó, quizás sea más mediático que otra cosa, alguna presión como versión trascendido sobre el futuro de Guzmán. Que si uno lo escucha, él sigue con la misma tranquilidad, la misma paciencia. La verdad que es mi vida, si fuera como con el temperamento de Guzmán, hubiera sido muy distinta. Pero insisto, hay muchas versiones y hay muchos trascendidos, desde el Ministerio de Economía hasta Cancillería. Veremos, yo no creo que sean momentos de cambio. Quizá pueda darse, pero me parece que por ahora son versiones que no están terminando de generar una tranquilidad que el país lógicamente necesita. En cuanto a otras noticias, brevemente, le voy a explicar lo que sucede con Billetera Santa Fe. A ver, boom, la verdad que la cantidad de usuarios, el movimiento de dinero, el consumo, la demanda, fue fantástico. Yo tengo que decir que debe ser una de las mejores medidas del gobierno provincial. Por eso, por ese éxito en Santa Fe, se contagia la provincia de Entre Ríos, que va a ser algo igual y lo esté evaluando la provincia de San Juan. Pero más allá de ello, algunos comercios fueron generando la famosa histórica avivada. Los menos, pero fue sucediendo. ¿Qué quiere decir? Un comercio para adherirse a este programa Billetera Santa Fe tiene que ceder parte de su utilidad. Pequeña, chiquita, pero una parte de su utilidad. Ese comercio, cuando comenzó Billetera Santa Fe, lo que observó, que iba a ser una herramienta más, que el impacto en su operatorio iba a ser de un 10% como mucho, quizá un 15% exagerando, y que, bueno, no modificaba el amperímetro y que era una herramienta más y un servicio más que le brindaba al comprador. Sin embargo, este furor que se está viviendo generó que el nivel de utilización de Billetera Santa fuera muy por arriba del promedio que esperaba. Y ese margen que tiene que ser el comercio comenzó a tener más peso. Por eso algunos, insisto, los menos, modifican los precios si vos pagás con Billetera Santa Fe y es donde el gobierno provincial está haciendo los controles del caso. Le doy un ejemplo propio. Yo normalmente voy a un comercio de venta de alimentos, lo venía comprando perfectamente, me hacían la factura, me preguntaban cómo iba a pagar Billetera Santa Fe. Ahora, hace 10, 12 días, antes de comenzar a facturarme, me preguntan si voy a pagar con Billetera Santa Fe. ¿Quiere decir que hay dos precios? ¿Que hay dos listas? Si yo pago en efectivo una cosa y si pago con Billetera otra, eso no puede ser así. Es una actitud totalmente desleal. Si firmaste y acordaste, cumplí. Y si no te gusta, te vas. Pero no terminés trasladando tu estrategia, tus costos, como siempre al consumidor, que en este caso no tiene la culpa y ni siquiera tiene por qué pagar un valor diferente. Les dejo un abrazo enorme, que sigan bien y hasta la próxima. Dólar, 95,50, 101,50. El real, 18 y 20 pesos. El euro, 113 y 119. Los cereales, vamos a los que tienen cotización. Maíz, 17,900. Girasol, 33,670. Soja, 31,850. Llegamos al final, deseándoles un muy buen fin de semana para todos. Sabemos que como esta semana fue la semana del Día del Amigo, del Día de la Amistad, muchos de ustedes se van a estar reuniendo por esta noche o durante todo este fin de semana. Así que a disfrutar, pero con los cuidados ya habituales. Buen fin de y hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal!